En mis venas se agita la sangre Mis labios tiemblan de ansiedad Si les falta el calor de tus besos Que el destino les vino a quitar Te pregunto si tú me has amado Preferiste callar la verdad Con tu silencio en mi alma sembraste La amargura y la duda que no puedo arrancar Tantos besos que me dio tu boca Solo la muerte los podrá borrar Me dejaste con el alma rota Ni en mis sueños me dejas en paz Esperando con ansia la noche Con la luna quiero platicar Voy a gritarle lo mucho que te amo Y a preguntarle si un día volverás Tantos besos que me dio tu boca Solo la muerte los podrá borrar Me dejaste con el alma rota Ni en mis sueños me dejas en paz Esperando con ansia la noche Con la luna quiero platicar Voy a gritarle lo mucho que te amo Y a preguntarle si un día volverás ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.